Acompañar la palabra de Bernetti y de alguna cosa que nos hizo llegar Carlos Girotti, que es el secretario nacional de prensa de la CTA, sobre el día de periodista, recordando lo que sería lo opuesto y la antítesis del Tedeum que tuvimos hace unos días. Tedeum es el lugar donde la iglesia, en nombre de esa cosa que sería como la Nación Católica, le habla al poder civil. Cuando Mariano Moreno en la Junta estableció la Gaceta, junto con ello establecieron que la Gaceta era de lectura obligatoria en los púlpitos. Como la mayoría del pueblo era analfabeto, se leía obligatoriamente en todos los púlpitos. Entonces, ese era el Tedeum de la Junta, hacia el lugar donde en general estaba la reacción goda, porque bueno, la mayoría de los sacerdotes, salvo las unidades excepciones como Frank Riffel Trang y otros tantos que se encolumnaron con los ejércitos libertadores. Acá un compañero habló del peligro del golpe de Estado y yo, francamente, me manifiesto muy en contra de eso. Es decir, uno, exagerar la situación no sirve, porque el día que uno, aunque realmente hay un peligro de golpe de Estado, no convocamos a nadie. Yo creo que el gobierno, o sea, cuando nosotros, cuando hizo un paralelo con la 125, en el momento de la 125, estaba alzada una mitad del país con un mando unificado detrás de la mesa de enlace, con la embajada yanqui apoyando, con tiempo cortando las rutas en el país, provocando desabastecimiento, etc. Esa situación no se parece para nada a esta, donde tenemos un gobierno gobernando como se debe, haciendo políticas públicas, ampliando derechos, cerrando el acuerdo con el Club de París, probablemente también cerrando aproximadamente el capítulo de los fondos buitres, ampliando las jubilaciones para 500.000 personas desfavorecidas que no habían entrado en la política anterior. Esta situación para nada se parece y nosotros haríamos mal en crear un clima alarmista. Eso es independiente de la voluntad y del deseo. Pero nosotros cuando decimos eso y cuando llamamos a defendernos de un golpe de Estado, nos juzgamos, siempre hay unos hijos de puta que van a querer voltear a este gobierno, que es su deseo. Lo que pasa es que ese deseo tiene alzas y bajas en cuanto a las posibilidades y nosotros tenemos que alejar cuando aquello, por alguna razón, se acerca en cuanto a posibilidades de ser realizados. Me parece que eso nos desarma. Yo creo que sí que el peligro lo tenemos en la propia fila. Creo que pensar en un golpe de Estado... Yo escuché acá palabras que hacía rato que no escuchaba de los compañeros del movimiento. Escuché oráculo, escuché poder, escuché que Cristina tiene el poder, que lo tiene ahora y que lo va a tener después. Cristina no tiene ahora el poder y tampoco lo tiene después. Todo lo que nosotros hemos estado diciendo era... El poder es un lugar de disputa, está el poder concentrado de la economía, de las finanzas, está el amigo del norte. Hay muchas cosas. Ni siquiera era cierto cuando aquello de Campo de Gobierno y Perón, pero tampoco Perón lo tenía. El poder estaba en disputa. Los que habían sido desalojados estaban preparando desde el primer día el golpe de Estado salvaje que dieron en el año. O sea que esas cosas... Y lo peor de todo el remate del compañero fue que el que gana conduce y el que pierde acompaña. La de cual tampoco estoy dispuesto a consensuar. Y les pediría a todos que no lo hagamos. Cuando Mening ganó, hubo algunos que acompañaron. Y hubo muchos otros que no acompañaron y que se prepararon a resistir. Y si hubo kinerismo... Fue porque hubo, entre otras cosas, muchos peronistas que se levantaron contra el menemismo. Esos fueron la CTA, fue el MTA, fueron los compañeros que renunciaron al Partido Justicialista, entre los cuales hay algunos acá presentes. Este, digamos, eso ni fue así ni debe ser así. Nosotros no podemos acompañar cualquier cosa por más que gane un aspaso. Y muy por el contrario, tenemos que prepararnos para ganar la posibilidad de que un compañero digno, digno de continuar esta experiencia, sea el elegido para disputar la candidatura presidencial. Bueno, por último, quería decir que yo no me metería... Me pareció peligrosa la intervención de Eduardo Gorkin con respecto al conflicto de Gestam. ¿Qué es? Gestam. Sí. Gestam. Yo entiendo lo que quería decir, siempre ha habido huelgas funcionales, que yo, pero yo siempre estaré a favor del derecho de huelga aún, digamos, teniendo la sospecha que pueda tener. Lo que recuerdo es que entre las grandes deudas de nuestro gobierno, las grandes deudas, está la no democratización del movimiento sindical. En 10 años no hay una sola letra, no hay un solo decreto, no hay una línea, una resolución que favorezca la democratización de las organizaciones sindicales. La CTA sigue siendo una organización ilegal como Central Obrera, pese a que eso es la central que más firmemente apoya a este gobierno. ninguna de las dos vías que hay para la democratización sindical, que es el sindicato único por ramo de producción, pero con democracia en la elección, con minoría, con todas esas... Esa es una de los caminos. La otra es la de que pueda haber más de un sindicato. Cuando hablamos de burocracia sindical, que es un término viejo, digamos que no usamos habitualmente que yo, pero hablamos de un sector enriquecido, millonario, que tiene intereses prácticamente empresariales, como lo tiene el célebre camionero, más que defensa de intereses de trabajadores. La locura política de ciertos sectores de la izquierda, digamos, para nada los transforma en lo mismo, y nosotros haríamos mal en acompañar esa cosa que termina inevitablemente en el bicho colorado, en el infiltrado, etcétera, que después va a ser aplicado contra nosotros mismos. Bueno, es lo que quería decir.